¿Y qué tal? Bienvenidos futuros amos de la realidad. Te saluda una vez más tu mentor Herocronico. El día de hoy para entregarte esta cuarta instalación del humano alfa, en la cual nos vamos a meter en esta ocasión en cómo un humano alfa programa su entorno. Y en el poder que hay detrás de esto para alterar directamente tu ADN. Si quieres aprender cómo transformar el espacio que te rodea para así transformar tu mente directamente y entrar en este bucle donde transformas lo que te rodea, tu mente se transforma, esto te empodera y te hace crecer para que transformes aún más este espacio y sigas en este espacio de mejora constante. En donde realmente estés encaminándote para convertirte en el humano alfa. Si estás listo para pasar al siguiente nivel, ven conmigo. Nos vemos del otro lado. Esta vez vamos a hablar de un tema que es un poco más corto y no por eso menos contundente. Vamos a hablar de un tema que está mostrando cada vez más tener un impacto directo, inclusive a nivel de tu ADN. Ahora entiende esto. Tu ADN está programado para que cada vez que algo pasa en tu exterior, tú sientas que esto es algo amable, algo que viene desde un espacio de amor y comunidad o algo que viene desde un espacio hostil. Es esta parte un poco de que tu mente se encamina hacia el premio y escapa del castigo. Pero también hay una parte donde qué tanto tu mente percibe la realidad como algo apremiante o como algo castigador está programado en tu mente desde temprana edad. Ahora, cuando tú eras pequeño, tus padres programaron tu entorno. ¿Qué quiere decir esto? A través de su comportamiento, fuese amoroso para elevar tu autoestima, para expandir tus límites o por otro lado un poco más agresivo, un poco más de fuerza bruta y no tanto de mostrar poder con conciencia y paciencia. Pues posiblemente tus padres se instalaron en ti en vez de una autoestima y una visión del mundo agradable, todo lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si tus papás te trataron bien, si tus papás tenían o tienen un alto autoestima, si tus papás tienen una visión del mundo donde saben las reglas que mueven al mundo y saben cómo mover estas reglas, pues posiblemente te transmitieran esto mientras crecías y posiblemente el día de hoy seas una persona que ve el entorno como algo agradable. Por el contrario, si fueron duros contigo, posiblemente tengas una percepción de que el entorno es un poco más hostil, de que tienes que mantenerte más, sabes, alerta todo el tiempo. Ahora, según cómo te condicionaron, porque si esto es un tipo de condicionamiento, un tipo de programación, tú vas a tener la tendencia a percibir el mundo como hostil o amable. Aquí la cosa es la siguiente, cuando tu cerebro está programado para percibir el mundo como hostil, va a tener la tendencia a elevar los niveles de cortisol y decrecer los niveles de anandamida, los niveles de testosterona, los niveles de serotonina, entre muchas otras hormonas y neuroquímicos que te generan un estado de ser, de estar placentero. Y por el contrario, vas a estar generando cortisol, vas a estar acidificándote, tu cuerpo se va a estar inflamando constantemente por el estrés. La cuestión es que a nivel de salud, esta programación tiene una repercusión muy fuerte en todo tu yo, porque puede ser una programación que te haga todo el tiempo ver las cosas como desde un espacio de confianza personal o desde un espacio de debilidad. La cuestión aquí es que si constantemente tú estás en un espacio de debilidad, en un espacio de estrés, en un espacio de inflamación, tu salud va a bajar, tu estado del ánimo va constantemente a estar alerta, en un estado de riesgo, de miedo, de ansiedad y estrés. Por el otro lado, si te dieron la otra programación, pues básicamente va a ser lo mismo. Ahora, aquí la cosa es que no importa tanto cómo te programaron en el pasado. La cuestión es que tú puedes programarte. Y esto lo haces programando tu entorno. Una vez que tú ya tienes libertad para tener un espacio tuyo, un espacio en el cual tú puedes elegir qué cuadros poner, de qué color pintarlo, cómo comportarte, qué pensar desde que te despiertas hasta que te vas a dormir. Puedes darte cuenta que puedes empezar a crear tu espacio. Ahora, tienes una de dos. O simplemente poner y repetir lo que ya sabes. O realmente ordenar tu entorno directo. Esta sería tu habitación. De tal forma que ésta constantemente te esté redirigiendo a un espacio positivo. Date cuenta de esto. Puede pasar algo externo. Puede suceder una catástrofe. Puede ser el 9-11. Puede ser una pandemia. Puede ser perder a un ser querido. Puede ser un robo. La cuestión es que según cómo estés programado, ante la situación externa, tú la vas a percibir desde la debilidad, desde la impotencia, desde el no pújero. No, esto me pasa a mí, soy una víctima. O lo puedes percibir desde un espacio de confianza, de crecimiento. ¿Qué aprendí? ¿Qué experiencia tuve? Esto se vuelve una historia que contar. ¿Esto es un regalo? ¿O esto es un regalo? ¿Esto es un castigo? ¿O esta es la oportunidad para crecer, para fortalecerse? Porque el dolor es necesario para crecer, pero el sufrimiento es opcional. Ahora, ¿cómo haces este cambio? ¿Cómo reprogramas tu mente para que tu ADN empiece a ver el mundo de forma positiva metaprogramándote? Y esto lo haces de distintas formas que ahorita te voy a compartir. Pero antes de darte los secretos para metaprogramarte, quiero invitarte a mi taller Identideus, que está a punto de ser liberado hacia el mundo externo, el entorno que me rodea, con el fin de transformarlo, de transformarte, de ayudarte a transformar tu identidad, a elevar y mejorar, a elevar el nivel de tus habilidades de comunicación, de tus habilidades en las dinámicas sociales y tus habilidades sociales en general. Y también de esto, dirigirlo hacia la manifestación social, a tener la vida que tú sueñas. Te dejo aquí abajo el link para que te presuscribas porque está a punto de ser liberado. También te invito a que visites superamind.com, te suscribas ahora, compartas estos videos con cualquier persona que creas que realmente los necesita, te metas al grupo de Facebook, que ahí es la comunidad personal, que tiene acceso directo a mí para hacer preguntas, hacer comunidad, etc, etc, etc. Y finalmente te metas a www.superamind.com, diagonal todo lo que te muestro aquí porque es muchísimo contenido de la más alta calidad, la mayoría gratuito y está diseñado para llevarte al siguiente nivel. Si estás listo, ven contigo. Volviendo al tema de hoy. ¿Cómo reprogramas tu mente usando tu entorno inmediato? Ok, en la primera instalación hablábamos de ideología y esa es una forma de metaprogramación, elegir tus creencias. Hablábamos de empezar a empoderarte para tener control sobre tu tecnología neuroeléctrica, que es esto, tus pensamientos. Tu cerebro básicamente simula dentro de tu mente sonidos que están asociados a símbolos, que están asociados a conceptos, ¿no? Significado, símbolo y sonido. Estas tres, esta trinidad crea el lenguaje humano hablado que también tiene símbolos escritos, básicamente, ¿sabes? Ahora, hay una parte de tu cerebro que todo el tiempo está viendo el exterior, recolectando información y buscando en el baúl de tu mente toda la información que tiene para que el sonido que sale de mi boca tenga un sentido racional. Esa tecnología se llama pensamientos. Y básicamente tus pensamientos, esa misma tecnología neural que tienes, te permite pensar, que es justamente esto, está buscando todo el tiempo en tu baúl mental, te está diciendo esta tecnología que está pasando externamente, y te está permitiendo, a través de pensar, definir el mundo externo. Si tú ves el mundo externo y dices, esto está mal, pues enseguida le estás diciendo a tu cerebro que el mundo externo es hostil. Pero si tú percibes algo y enseguida se dispara el esto está mal y rompes el patrón y dices, no, yo puedo. ¿Qué necesito pensar para empoderarme en esta situación? Para sentir que puedo con ello. ¿Qué necesito pensar para no sentir que soy impotente? ¿Qué necesito sentir emocionalmente para levantarme? ¿Qué postura tomar? Todo esto ya lo hablamos, ¿no? Este es un tipo de metaprogramación, metaprogramarte a través de constantemente hacerte nuevas preguntas, cuestionar tu realidad, redirigir tus pensamientos a un espacio de poder y no de límite, ¿sabes? Más ahora hay un nivel más allá y es tu espacio directo. Si tú vives en una casa que parece un crack house, que básicamente está hecho toda una basura, pues básicamente eso le estás diciendo a tu cerebro. Mi entorno es sucio, mi entorno es decadente. Y tu ADN va a hacer que tus emociones se alineen a lo mismo, que tus pensamientos se alineen a lo mismo, que tu ser y la gente de la cual te rodeas se alineen a lo mismo. Ahora, esto no quiere decir que mañana tienes que ir y endeudarte por un apartamento ni que tienes que mudarte conmigo aquí a Tepoztlán, aunque eres bienvenido a tomar un curso presencial o digital cuando gustes, aquí en mi espacio. Pero sí quiere decir que en el espacio que te rodea empieces a aprovecharlo para programarte. Si vives en una habitación de 4x4, primero que nada, píntala, que se vea bien, ¿no? Que si vas a ponerle una pared de un color, no sea un color gris, triste, oscuro, tirado, sino un color que levante. Que si tienes la oportunidad, escribas en la pared frases que te levanten, que te motiven, que te recuerden reprogramarte, redirigirte. Yo te lo digo, en un momento toda mi pared estaba llena, sino de frases escritas, de cuadros con frases. Y en el momento que no sabía qué hacer, mi mente se dirigía directamente así. Primer cuadro, una frase motivadora. Segundo cuadro, un recordatorio de un ejercicio para levantar la energía. Tercer cuadro, una frase de mí hacia mí mismo, coachándome y diciéndome, ¿en serio esto vas a hacer? Tú puedes, ¿qué necesitas? Ya lo sabes, ya lo traes dentro. Mi celular, a la hora de sacarlo y desbloquearlo, tengo la pantalla bloqueada con una frase, así que me lleva a ese espacio, y la siguiente pantalla con un personaje que significa para mí ese poder interno, ¿sabes? Y va variando, a veces es Shiva, a veces es Alan Moodle o Mr. Manhattan, a veces es un personaje como Goku y a veces es Timothy Leary. Pero al final busco que cada vez que saco mi celular, y o sea, esto es, así de cañón está, ¿no? ¿Cuántas veces desbloqueas tu celular al día? ¿300? 300 veces, prográmate. Cada vez que lo saques, ve ese mensaje que te motiva, ve ese mensaje que te recuerda que tú puedes, ve ese mensaje que te levanta. Y así, dejas de depender en que tus padres, que el espacio que te rodea, que el gobierno se hagan responsables de ti, y tú empiezas a responsabilizarte por tus pensamientos, por tus emociones y por tu entorno directo. Si tú empiezas a hacer que tu entorno directo constantemente te recuerde pensar positivo, vas a estar constantemente alterando tu ADN, porque le estás diciendo a tu ADN, el mundo, o sea, hay una parte de tu cerebro que llama el sistema de activación reticular, es un sistema de red que básicamente se activa ante cada cosa que sucede, y le dice a tu cerebro, esto es malo, esto me da miedo, activa la resistencia. O le dice a tu cerebro, esto me gusta, ve por ello, piensa cosas positivas. La cosa es que este sistema de activación reticular funciona en modo automático. Cuando tú empiezas a hacerte cargo de él, cuando tú empiezas a hacer tu propio koguch, a controlar a la voz que suena en tu cabeza, a controlar tu entorno para que tu entorno te levante, lo que pasa es que empiezas a reprogramar tu sistema de activación reticular para que se enfoque en promoción en vez de en prevención, para que se enfoque en qué quiero lograr, a dónde quiero llegar y cómo lo hago, y qué es bueno de todo esto, y qué me gusta, y qué todavía es perfecto, en vez de en por qué soy una víctima, por qué soy impotente, por qué soy tan idiota, por qué no puedo, por qué todo esto me pasa a mí siempre, ¿sabes? Y si tú conscientemente te empiezas a llevar de aquí a aquí, lo que ningún psicólogo puede hacer, aunque lo intente, tú eres la única persona que al final tiene el poder de hacerse responsable de esos pensamientos, que al final dirigen tus acciones, que al final dirigen tu todo, ¿no? Y eso lo puedes empezar a hacer por mil reprogramando tu entorno directamente. En el momento que reprogramas tu entorno, algo tan básico como poner un cuadrito, un recordatorio en el baño, un cambio de pantalla en el celular, puede hacer que cientos de veces diarias le digas a tu cerebro, todo está bien. Y si tu cerebro siente que todo está bien y se relaja, ya sea a través del pensamiento positivo, la respiración, el poder interno, todo lo que hemos ido viendo aquí, el poder para controlar tu fisiología, si no sabes de qué hablo, ve los 200 videos que están en listas de reproducción por talleres, básicamente, por temas. Pero si tú empiezas a constantemente estarte auto-reprogramando, lo que va a pasar es que en menos de lo que piensas, vas a empezar a volverte esa persona, vas a estar reforzando una realidad positiva y esto va a hacer que tu ADN deje de tener la programación anterior de estar mandando todo el tiempo cortisol porque percibe todo como algo peligroso y pase a hacer lo contrario y esté todo el tiempo generando anandamida, generando serotonina, generando dopamina, generando todos estos... ¿Peri, peri... ¿Aren? ¿No? ¿Será? Endorfinas, etcétera, etcétera, etcétera. El puro hecho de elegir los símbolos que te rodean es suficientemente poderoso para cambiar la estructura de tu ADN. Así que, pues, yo te invito a que lo hagas, a que terminando este video busques que tu fondo bloqueado sea uno distinto al fondo desbloqueado y que ambos te eleven. Busques poner un recordatorio, ya sea post-its en todo tu cuarto, cuadritos con frases o que agarres, te pongas de artista y pintes por todos lados. Yo qué sé. La cosa aquí es que todo constantemente te está programando y si tú no estás programando tu entorno, tu entorno te está programando a ti de todas formas. Entonces, si tu entorno te va a programar, qué mejor que programar a tu entorno para que este te programa de vuelta y todo esto en un espiral ascendente, todo esto con un crecimiento, porque Kaizen, ¿recuerdas? Pero bueno, yo soy Jero Kronko. Y con esto terminamos esta sesión. Nos vemos en el siguiente nivel. Jero. Jero.